Dejo caer una piedra desde una altura de 50 metros. Ya está. Calcula cuánto tarda en caer y con qué velocidad te llega al suelo. Primero el sistema de referencia. Muy importante. El suelo, el edificio, la piedra. Todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo y todo lo que vaya hacia abajo va a ser negativo. Esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque hay una aceleración que es la gravedad que vamos a considerar que es menos 10 metros segundo al cuadrado. ¿Por qué menos 10? Porque va hacia abajo. Voy a poner menos 10. Si la suelto, la dejo caer, la velocidad inicial de la piedra es 0. Y el tiempo inicial va a ser 0. Bueno, si pongo las fórmulas de desenvolvimiento rectilíneo uniformemente acelerado me queda que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial. Y la altura final, hay gente que le gusta poner I, yo voy a poner I. Es la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. ¿Qué más sé? Sé que el espacio inicial es 50 y el espacio final es 0. Entonces voy a sustituir en esta a ver lo que me sale. Espacio final, espacio final, espacio final, espacio final, 0. Espacio inicial, como lo dejo suelto, 0. Por el tiempo, me da igual, más un medio de la aceleración que es menos 10 por el tiempo, tiempo inicial es 0 al cuadrado. me queda 0 igual a 50 menos 5 por t cuadrado y de ahí puedo sacar el tiempo que tarda en caer esto sería 5t cuadrado igual a 50 t cuadrado igual a 10 y el tiempo sería raíz de 10 que es, ¿cuánto es? raíz de 10 3,16 segundos y ahora para calcular la velocidad con la que llega al suelo solo tengo que sustituir el tiempo aquí la velocidad final es la velocidad inicial que es 0 más la aceleración que es menos 10 por 3,16 serían menos 31,6 metros partido segundo da negativo porque va para abajo ¿vale?